si ahora decimos que sí pero para después para que haga el ejercicio oye ahora decimos que no y ahora hacemos hula hula con la cabeza y ahora las manos arriba y abajo como si estuviéramos nadando muy bien Martín vea arriba y abajo ahora tigueritas tigueritas, tigueritas como si estuviéramos contando el viento tigueritas y ahora como si estuviéramos mucho calor ahora como si estuviéramos mucho calor nos estamos soplando eso hacemos chocolate, chocolate, chocolate hacemos chocolate, chocolate, chocolate y hacemos chocolate, chocolate, chocolate ahora manita en la cadera y nos movemos a los lados, a los lados a los lados nos muevo a los lados a los lados ya las tres, como tortugas tortugas, tortugas eso muy bien, coordinación manos bien, Martín arriba eso ya va a llegar Martín eso, sin apoyar la rodilla vamos ya van a llegar ya van a llegar ya van a llegar como primero una llanta de una postura pero tiene que rodar yo suelto el aro suelto y lo cojo suelto y lo cojo listo, suelto y lo cojo suelto y lo cojo ya lo lanzo y lo cojo 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 muy bien y nos volvemos otra vez hasta llegar a la casa lo lanzo y lo cojo 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 lo cojo con las dos manos un saludo y lo cojo lo lanzo y lo cojo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.